¡Muy bien equipo! ¿Estamos listos? Eso, adelante por favor. Adelante equipo. Buenas tardes. El día de hoy estamos más emocionadas que ayer de estar aquí con ustedes compartiendo la estrategia que implementamos en nuestra escuela, la Escuela Primaria Jesús Romero Flores, que se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde actualmente contamos con una población estudiantil de 819 alumnos organizados en 24 grupos. Comenzaré platicándoles que meses después de regresar del distanciamiento, sentíamos que el vínculo entre padres de familia, docentes y los alumnos eran débiles. En nuestros alumnos observábamos desinterés y falta de motivación y los padres de familia estaban tomando roles algo pasivos, se limitaban a ser espectadores del proceso educativo, lo que nos estaba llevando a una desconexión de la escuela y la comunidad. Fue en este desafío donde encontramos nuestra misión, reconstruir estos vínculos de una manera un poco más interesante. Así fue como comenzamos a visualizar nuestra escuela como un auténtico espacio de aprendizaje, donde los alumnos tengan la oportunidad de descubrir y nutrir sus pasiones y donde los padres de familia tengan la oportunidad de ser catalizadores en este emocionante viaje. Así es como en el equipo de EducaVínculos surge la propuesta que llamamos comunidades de interés. Imaginen esto, padres de familia compartiendo en comunidades mensuales sus experiencias desde la elaboración de piñata, maquillaje artístico, costura, decoración de postres, producción de podcast, construcción de circuitos eléctricos, entre muchas otras actividades. Lo que le da a los alumnos no solamente la oportunidad de desarrollar estas habilidades, sino de tejer lazos y de encender la chispa de la curiosidad. La ruta que seguimos para que esto fuera posible fue la siguiente. Primero lanzamos una convocatoria donde invitamos a todos los padres y a la comunidad educativa en general que tuviera interés en compartir con nuestros alumnos sus experiencias, habilidades u oficios a que se inscribiera. Después seleccionamos las comunidades que consideramos más pertinentes para cada uno de los grupos. Con asesoría de la directora y el maestro correspondiente diseñamos la planeación de cada una de estas comunidades. Posterior a eso llevamos a la práctica las comunidades. Se abrió el espacio en las aulas para que se trabajara cada una de estas comunidades durante un mes, un día a la semana en sesiones de dos horas. Al final de cada mes abrimos las puertas de nuestra escuela a la comunidad. Se realizó una exposición mensual donde los alumnos pudieron compartir lo aprendido en base a las producciones. Posterior a esta exposición se envió mediante los grupos de WhatsApp a los padres de familia una encuesta para conocer la perspectiva de ellos ante las exposiciones. Lo más relevante que obtuvimos en esta evaluación fue que nos dimos cuenta que los alumnos eran capaces de compartir en casa con otras personas de la comunidad lo que habían aprendido. Y que podían llevar estos aprendizajes a su vida cotidiana. Lo que nos hizo asegurar que nuestra estrategia comunidades de interés permite que el alumno vea la aplicabilidad real de sus conocimientos formales mientras se le da la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y directamente relacionadas con su vida cotidiana. Es esta mezcla entre la teoría y la práctica lo que hace de comunidades de interés una herramienta poderosa. Pues vuelve el aprendizaje algo relevante y significativo. La emoción, la participación y el interés que nuestra comunidad ha expresado valida nuestra propuesta. Y si lo hemos podido hacer en Jesús Romero Flores, ¿por qué no en otros lugares? La esencia de nuestra propuesta es moldeable y puede adaptarse a muchos otros contextos. Pero nuestro viaje no termina aquí. En la siguiente etapa queremos trascender las limitaciones de la educación segmentada por grados. ¿Cómo haremos esto? Pues realizaremos un ajuste a la ruta que ya les platiqué. Ya no seremos nosotros los que seleccionemos los talleres, sino que con ayuda ahora sí de la tecnología, permitiremos que los alumnos seleccionen la comunidad que más les interese de acuerdo a sus pasiones, independientemente de su edad o de su grado. Será a través de un sitio de Google que los alumnos podrán seleccionar a qué comunidad desean participar. Y esto le permitirá al facilitador previsualizar una lista de los participantes que tendrá acceso a datos como nombre, edad o género, que le podrá brindar pautas para el diseño de las actividades en la comunidad. Así es como, con Comunidades de Interés, aspiramos a crear un cambio que se sienta más allá de las paredes de Jesús Romero Flores. Estamos muy orgullosas de ser un equipo forjado en la colaboración, la tolerancia y la diversidad. Y estamos preparadas para llevar nuestro proyecto al siguiente nivel. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Muy bien. ¿Ya estamos listas para preguntas? Muy bien. Muy bien. Entonces, iniciamos, por favor. Muchas gracias. Mencionaban la vinculación y, como parte del impacto, más bien, como parte del impacto, esta vinculación entre las habilidades que se desarrollaban, la parte de aplicación de intereses y de pasiones, con los aprendizajes formales. Sin embargo, no me quedó clara como esa vinculación. El aprendizaje formal académico de las asignaturas convencionales, ¿cómo se vincula con estos talleres? Muy bien. Esto inicia desde la parte 2, donde les hacemos mención de que el facilitador desarrolla su planeación con asesoría de la directora y del docente. Vamos a poner un ejemplo que es una comunidad de elaboración de piñatas. Entonces, mientras en el taller aprenden cómo elaborar piñatas, por ejemplo, los alumnos ven que el engrudo es un tipo de mezcla homogénea o heterogénea o lo que sea, ¿verdad? Y luego, cuando aplicamos el engrudo en el periódico, vemos que, de acuerdo a las propiedades del periódico, es que este tiene esta reacción. Cuando a lo mejor estamos diseñando la piñata, vemos que para el diseño me conviene más hacer esta combinación de colores, que es una armonía o que es un contraste. Entonces, ahí es como relacionamos los aprendizajes formales con la experiencia que están teniendo. Va. ¿Y cómo lo van a llevar entonces en ese siguiente paso en el que rompen las barreras entre grados? Muy bien. A través de que los alumnos pueden reservar, vamos a decir así, su lugar en la comunidad que más les llame la atención, el facilitador podrá observar la lista de estudiantes que están inscritos. Y con base a las características, pues, tomar en cuenta para diseñar las actividades, a lo mejor tener una diversidad de actividades que puedan atender a las necesidades de cada uno de estos grupos de edades. Perdón, es la última, lo prometo. Ya les he... Ah, ok. Se vive entonces al interior, o sea, es dentro del horario de clases, no es como un taller extracurricular. Y entonces, ¿cómo trabajarán la parte de la formación docente para volverse de alguna manera todos docentes multigrado? Pues, aprovechemos los espacios en los consejos técnicos escolares, que es un espacio que se nos abre para el diálogo y que reservamos un espacio para que como CAP podamos tomar este tipo de decisiones. Gracias. Gracias.